Pues ya regresamos aquí. Nuevamente bienvenidas amigas y amigos de Nueva Mujer. Les recordamos que el próximo 23 de noviembre vamos a tener un evento que se llama El Extraordinario Poder de la Actitud. Este evento se va a llevar a cabo en la UIC, en la Universidad Intercontinental, y más adelante les daremos más detalles. Pero vamos a tener este evento y nos va a dar mucho gusto verlos por allá. Que va a hilado completamente con lo que estamos hablando hoy, con las muchas maneras de dar vida o ser madre. Ya nos platicarás más adelante, Patia. Sí, claro. Pero bueno, estamos con Carmen hablando, un poco retomando lo del bloque anterior. Cómo de repente las mujeres podemos enfocarnos tanto en lo que no tenemos respecto a la maternidad, que dejamos de ver lo que sí tenemos. Lo que sí tenemos, por supuesto. Y nos metemos como en un mundo ahí de depresión, de tristeza, de soledad, etcétera, etcétera. Ana, estás platicando, ¿cuáles eran como los pasos que tú hiciste, no? Sí. Bueno, pues yo, te digo, me deprimí muchísimo. De repente me topé con este poema. Y eso fue lo que me ayudó como para empezar a salir. Y me detuve. Y como que volví atrás y vi todo lo que había sucedido en mi vida positivamente. Tratar de ver lo que había logrado. Entonces, vi que empecé a pintar, empecé a pintar todas mis emociones. Y yo los pinto como sillas. Porque yo quería otra silla en mi mesa. Y yo había pintado todas mis depresiones, mis emociones, los pinté con sillas. Sillas con inyecciones, sillas cayendo de precipicios. Bueno, esa con las inyecciones, ¿no? Que tenía fe. Pero para mí, sin darme cuenta, fue una terapia. Eso luego me llevó a escribir un libro. Entonces, bueno, empecé a pintar. Escribí un libro. He dado charlas por todo el mundo. Bueno, en aquella época escribí, había pintado. Cuando estaba deprimida, había pintado. Y eso fue mi terapia. Y empecé a trabajar como maestra. Yo tenía esa sed de estar con niños. Siempre he hecho una gran labor social. Con niños en orfanatorios y todo eso, que es algo que me llena el alma. Actualmente hasta doy cuentos, leo cuentos en hospitales a los niños enfermos. ¡Qué hermosa! Y entonces, pero yo me detuve en pensar, bueno, jamás hubiera pintado, jamás hubiera sido maestra. Y hoy no sería quien soy hoy de no haber vivido todo eso. No podía ayudar a tantas mujeres, que es mi vocación. Porque como yo estuve, o sea, yo estuve donde ellos están ahora. Que yo sé exactamente cómo se siente. Yo sé la intensidad de ese dolor, de no querer levantarte, de que no soportas ese dolor tan intenso. Y dices, ¿por qué? Como tú decías, ¿por qué yo? Pero cuando lo dices, es tan profundo ese, ¿por qué yo? Claro. Si yo soy, voy, dan ganas de llorar. Nada más de escuchar esa frase, muchas chicas ya están llorando. Sí, sí. Y entonces, yo estaba ahí, y cuando yo me traté de empezar, me costó mucho trabajo, traté de, entonces en el cuadro ponía, las flores son las cosas buenas que he logrado, la gente que está conmigo. En cambio, la silla sigue llorando. Porque aunque yo empecé a observar lo que sí tenía internamente, sigo llorando. Y empecé este trabajo, este trabajo interior, y fue lo que me empezó a dar fuerza para empezar a informarme. Entonces, empiezas a informarte bien de los tratamientos, de lo que es la adopción. Empezar a informarte de los tratamientos. Claro, infórmate, te informas de los tratamientos, te informas de lo que es adopción, te informas de lo que es vivir sola en pareja, y empiezas a conocerte tú. ¿Qué te hace sonreír? ¿Tú qué quieres? ¿Es algo de la inercia de la vida que te casa, tienes hijo? O realmente, me cuestioné por primeras hasta los 40, yo Carmen, ¿quiero ser mamá o no? No me lo había cuestionado, era como que la inercia de la vida. Una cosa te lleva a otra. Nunca me lo había llegado. Estaba haciendo un remolino realmente. Sí, como que nunca me lo cuestioné, es lo que se espera. Todo uno se casa con su príncipe azul, ¿no? Y te dirijos, ¿no? Pues no es así, ni te casas con tu príncipe azul, ni tienes los hijos enseguida. Y aquí, curiosamente, de cada cinco parejas, en edad reproductiva, uno tiene problemas. El porcentaje es muy alto. Y cada vez más. Exacto, cada vez más. Y además, el porcentaje no lo practica. Los hombres menos, ¿no? Pero, este, como que no piensas que eres la única. Ese es un punto bien importante. Fíjate que qué bonito lo dices. Nuestras amigas o amigos, porque también nuestros amigos sufren, que también nuestros amigos están pasando por estos problemas, y no saben cómo hacerle que aquí quiero, no me vayan a decir que estoy del lado de unos o de otros, pero quiero un poco apoyar también a nuestro, acompañar a nuestros amigos, porque a las mujeres como que se nos acercan más, ¿no? Claro. Como que se nos acercan un poco más, y nos dicen, pobrecita, ¿qué necesitas? Etcétera. Y papá al lado. Claro. El papá está haciendo lo mismo. Esto es fascinante lo que acabas de decir. Nosotros con mujeres hablamos con todos. Hablamos, lloramos con la amiga, con la mamá, con la tía, con todo el mundo. Y hablamos, el hombre no. El hombre no habla. Entonces, por ejemplo, él quiere que tú seas feliz, ¿no? Te ve deprimida. Él no puede hacer más que conseguir un doctor. Un hombre normalmente toma las decisiones y tiene como control, ¿no? Pero aquí, pues, junta el dinero, consigue el doctor. O sea, primero junta el dinero. Ya, juntó el dinero. Hice el tratamiento. Hace el tratamiento y sale negativo. Ella está deprimida. El dinero, bueno, está en tarjetas, o sea, todo a tope, sin bebé. Y esa impotencia es horrible. Ella llora y él empieza, no, pues no importa, no sé qué. Pero en realidad, ¿ellos con quién lloran? Ellos también quisieran llorar. Y aquí lo fascinante es que si ellos lloraran, uno se hace más fuerte. Pero ellos piensan, no, yo estoy bien. Y ellos no tienen ni con quién llorar, ni con quién hablar, ¿no? Y nosotras con las hormonas, la verdad, insoportables. Que nos dijeran lo que nos dijeran y iba a estar mal. O sea, que aparte, pobrecitos, dan su punto de vista y de todas maneras está mal, ¿no? Nos ponemos inso, de cualquier cosa son mega panchos. Sí. Que las hormonas, estás de buena, estás de mala, no, total. Mejor divorciémonos, o sea, por la cosa más ridícula, ¿no? Y cada quien su vida, y cada quien, que luego tengas hijos por tu lado. O sea, tenemos unas reacciones, ¿no? Yo quisiera comentarle a los caballeros que si estuvieran pasando por una etapa como esta, cuando su esposa les diga o su pareja les diga, si quieres, ahí la dejamos, entiendan que viene desde el temor. Que viene desde el temor, desde el temor que tienes tú de no ser suficiente con respecto a las expectativas que se tenían en el matrimonio, pues de la reproducción, de tener un hijo. Entonces, cuando una mujer le diga a su pareja, mira, no sirvo, si quieres, vete, tengan un acompañamiento todavía mucho más amoroso. Sí. Porque lo que están diciendo es lo opuesto. Sí, totalmente. O también sucede al revés, ¿no? Cuando los hombres son los que no pueden, no se van corriendo, y no se llenen de miedos, de inseguridades, de celar a la pareja, del control, o sea, de todo lo que puede pasar, simplemente más bien vean la manera en la que se transforma la expectativa que se tenía de pareja, porque yo conozco, bueno, el caso contrario, ¿no? De hombres sufriendo. No tanto la mujer, sino el hombre, y que se vuelve todo un caos, y como muy parecido a lo que nos cuentas, todo lo bonito que hay en su vida, como que no lo puede ver, porque la idea marcada está en la de tener hijos. Porque tú estás diciendo, en aquel futuro, allá, cuando lo logre, ese día, cuando logre tener hijos, ese día voy a ser feliz. Y así no funciona. Y así no funciona. Bueno, por ejemplo, ahorita, si ya decidimos que, ¿cómo podríamos ayudar a que la gente dice, bueno, yo no puedo tener hijos, soy hombre, soy mujer, indistintamente, ¿qué podríamos como proponer, qué otras maneras en las cuales dar vida a algo que te genere bienestar, que te genere, que no necesariamente es un hijo físico? Una es la opción, que es una parte muy bonita, que de eso podemos tener un tema muy extenso. Yo creo que sí, vamos a tener, te vamos a invitar, te estamos comprometiendo ya. Para poder ir partiendo pedacito por pedacito, cómo, dónde, qué, y demás. Pero, independientemente de la adopción, ¿qué más podríamos hacer como para dar vida? Sí. Pues mira, este, obviamente primero informarse. Pero yo creo que empieza un descubrimiento interior. Porque, de verdad, cuando tú basas tu felicidad en algo que no tienes en tu presente, allá, ¿no? Y dices, soy miserable hasta no lograr eso, tienes que venir aquí, aquí a la hora, detenerte y ver qué sí tienes. Y muchas veces nosotros nos olvidamos, a ver, ¿qué te hace sonreír? Así es. Algo tan sencillo como eso. Y entonces te pones a pedir, ¿qué me hace sonreír? Pues, ¿me gusta el boliche? Me gusta, no sé, o sea, es como detente y acuérdate. Porque toda tu... Acuérdate, ¿qué te gusta? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta el cine? ¿Te gusta qué te hace sonreír? Porque te hace cambiar un poquito el enfoque. Esto es, volteas a ver otras cosas en donde sí están pasando cosas. Y en el momento en que volteas a otros momentos en donde sí hay éxitos, sí hay resultados, empezamos a quitar el enfoque hacia lo que no está sucediendo. Exacto. Que ese es un poquito de lo que vamos a hablar este 23 de noviembre. El enfoque hacia lo que sí tenemos en vez de lo que no tenemos. Así es. Que de ahí ya tenemos una historia enorme para poder ser felices. Así es. A mí me gustaría contarles un poquito, les quiero presentar con unas fotos que les vamos a ir pasando ahorita. Yo les quiero presentar, pues, a mis hijos. Se los voy a presentar así. La manera en la que tú has adquirido. Exacto, así se los voy a mandar. Entonces, ahora mismo estamos viendo unas imágenes de un evento que tuvimos el día de ayer en el auditorio número uno del Hospital Siglo XXI. Y en este momento yo estoy dando una conferencia que se llama Un Hijo Consentido. Esta conferencia la hice con mucho amor a partir de mi imposibilidad de ser madre de vientre. Y en el momento en que yo me convierto en esta persona que se prepara para poder llegar a muchos hogares, para llegar a muchas mamás y papás y generarles la posibilidad, en ese momento encuentro yo lo que bien decía Carmen, que lo que me hace reír. Mi pasión la encuentro a partir de estas fotos. Se las enseño porque sé que muchas de las personas que están ahí hoy están viendo el programa. Las invitamos para que lo vieran y a las cuales les mando un beso enorme. Todo nuestro cariño fueron de verdad papás, mamás, tutores, maestros divinos. Este evento lo organiza Carlos Gil, estuvieron conmigo Tere Bermea, estuvo Lucy Aspra, estuvo también Aurora del Villar y estuvimos ahí trabajando muy padre con todas estas familias. Y lo quise compartir un poquito porque bien lo que dices Carmen, una vez que yo encontré cuál era mi talento y una vez que ese talento lo puse al servicio de los demás, encontré que mi manera o mi maternidad se iba a dar a partir de crear estos espacios, a partir de crear estas oportunidades como el programa que tenemos el día de hoy, hablando de estos temas que pocas veces los tocamos y que en la Rueda de la Vida lo estamos tocando en la parte del área de hijos y también toca, como ya lo había dicho Marta, la de pareja. Entonces por eso lo estamos tocando hoy porque va a haber diferentes opciones para poder nosotros generar esta misma energía a partir de la creatividad y poder dar a luz a muchos proyectos. Claro, y además es algo que siempre va a estar porque yo también ubico personas que ya tienen hijos físicos y de repente también cuando se van, porque pues la escuela, se casan o lo que sea, se quedan como muy vacíos, entonces hay que reinventarse siempre. Esta parte de los hijos, de dar vida a proyectos y cosas, tiene que estar vigente. Así es. Entonces, qué rico de que empecemos a analizarlas. ¿Se acuerdan de la semana pasada la lista que hicieron? ¿Cómo están ustedes en esta área? ¿Con los hijos que tienen físicamente bien? ¿Hay una relación clara, una relación equilibrada? ¿O están de repente con los hijos en relaciones distantes? ¿O también no han tenido hijos? ¿O a qué cosa le quieren dar vida? O los hijos de tu pareja, que haces también otra parte de, ese me gustaría un poco que me den su opinión Carmen y Marta, un poco los hijos de tu pareja y esto lo vamos a ver regresando del corte, porque en ese momento si bien no eres la mamá como tal, si tienes las, este, ¿cómo se llama? Tú tienes que estar ahí presente, tienes las responsabilidades y muchas veces no los beneficios. Pero regresando vamos a hablar de este interesante tema, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros, esto es Nueva Mujer. Gracias. Gracias.